Aries, del día 21 al primero, del 21 de febrero al primero de marzo, ¿qué va a suceder? ¿Ok? Amor, dinero, trabajo. Pues te veo que, Aries, estás trabajando mucho, vas a hacer muchas innovaciones, en tu pensamiento hay mucha creatividad en lo que es negocio, inversiones, pensando en dinero, en trabajo. Estoy muy preocupada en lo que tiene que ver con el patrimonio, con los activos, con los activos. Y en ti, tus decisiones finales de mover papeles, documentos y unas muchas ganas de florecer. Pero también me dice que tienes que guardar dinero, no gastes plata en vano, no gastes en tonterías. Hay prioridades, ¿ya? Hay que aprender a evolucionar, apoyar a la gente. Siempre digo, amor, amores nuevos, oportunidades nuevas, pensando en tu seguridad, en tu estabilidad económica. Siempre veo que quieres cambios, cambios, pero a veces las cosas te salen adversas, ¿me entiendes? Tienes que evolucionar. Hay un renacer, tanto en lo que tienes que mover papeles, en lo que es patrimonio. Y amores pasados también se presentan para ti, vas a renacer. Pero acá me habla que sientes éxito, gozo, pero satisfacción. Pero tienes que ser más seria, más honrar la parte moral. Preocúpate por la parte moral. Ese lado de ahí y mucha suerte. Número U, letra U, número 6, ¿ok? Después acá me habla, vienen cambios radicales. ¿Qué quiere decir? Hay entidades que tú das descuidado o están a malo contigo. O algo que te están haciendo con entidades, como Consejo de Los Ángeles. Tú por experiencia propia tienes que averiguar. Tú tienes muchas experiencias, eres muy creativa. Yo diría multifacética, multifacética o mil oficios o muchas carreras en común. Entonces acá me habla, hay una mujer de cabello pintado, cabello claro o rubia, ¿no? Amistad sincera que te ayuda magnánicamente. Pero también tienes que ver tus recursos también. Tampoco no te puedes estar esperanzando. Me habla también de que hay cosas que tú tienes, mira, ve. No te descuides. Báñate en el río, en el mar o en el río, sobre todo en el río. Mójate porque te veo media de caída, ¿ok? En estos días, de esas fechas, del 21 de febrero al 1 de marzo. El Consejo de Los Ángeles me está diciendo.